Efectivos de bomberos han trabajado este domingo en la extinción de un incendio en un desguace ubicado en la carretera Crevillent-Catral, aproximadamente en el kilómetro 4 a la altura de la localidad de Catral, que ha afectado alrededor de 40 vehículos que se encontraban en el interior de la nave. A las 6.47 los bomberos han recibido el aviso del inicio del fuego en el interior del recinto de una empresa de desguaces de vehículos. La empresa propietaria del desguace ha retirado los vehículos afectados por el fuego con toritos mecánicos para evitar una mayor incidencia del incendio. Hasta el lugar se desplazaron una unidad de mando jefatura, dos bombas rural pesadas, una bomba nodriza pesada, un furgón de salvamento, un sargento, dos cabos y 11 bomberos de los parques de Crevillente, Elche y Almoradí. ¡Gracias! ¡Gracias!